Auspicia este segmento Echegorri Bienes Raíces. En el barrio de La Perla disponemos en venta de este impecable departamento en semipiso de 5 ambientes. Al ingresar nos encontramos con un amplísimo living comedor con salida a un balcón, toaleta. Y seguidamente nos encontramos con una moderna y funcional cocina comedor, con gran isla y horno empotrado. Lavadero separado con parnice a gas, a la cual se accede por entrada de servicio. Ya por pasillo se distribuyen los cuatro dormitorios, el principal de ellos en suite con gran vestidor. Estás viendo entonces una propiedad de 181 metros cuadrados totales, ubicada a solo tres cuadras del shopping, a cinco cuadras de la playa, en una zona tradicionalmente residencial y comercial de Mar del Plata como lo es La Perla. Los otros con cómodos placares y uno de ellos con salida a un segundo balcón. Y también se dispone un segundo baño completo adicional. Toda la propiedad ofrece gran luminosidad y ventilación natural completamente externa. Son detalles a destacar, la calefacción por radiadores con caldera individual, pisos de porcelanato, aberturas de aluminio, su espacio, funcionalidad y luminosidad. Esta propiedad cuenta con cochera cubierta y baulera. No dudes en consultarnos y concertar con nosotros una visita. Retasado, antes 330.000 dólares, hoy 298.000 dólares. Auspicio a este segmento Echegorri Bienes Raíces. Comuníquese al 223-551-9968.